¡¡Abre! Vamos allá. Yo no voy a saludar en particular los dos maestros que nos requitan en la pantalla y no se todo más, de otro planeta hay, no, de Galapagar pero no se haga un Galapagar, no, un planeta de una elektro madrileño pues no se todo más que no vas a tener en toda la temporada con la lesión que se hizo en el pie Siento que tuvimos que verlo a un lugar Un 165 de nuevo También vimos el todero profundo y largo de la proximidad de Manzanares Delicante, hijo y nieto de toderos Hermano de toderos Que cumplió hace pocos días atrás Lo tuvimos por online 10 años de alternativa del encante Y finalmente Otro amigo mío, Alejandro Talavante Que lo vimos finísimo con el capote Como siempre con la muleta En el estilo Tomasino de los primeros juntos Nada, estos bajos Cortamos las alejas Que maravilla poder sentir Los detalles Nosotros preferimos el fútbol Por eso lo respetamos Y lo queremos Porque somos distintos Dos iguales He dormido Lo voy a seguir provocando A la proxima gente de la zona Tiene una compañía Para Que sirva la limpieza Yo no me acuerdo La tienen a acompañar incluso Vamos a A la proxima gente de la zona A la proxima gente de la zona Me despierto, pensador Se mueve Destino, tierno y ardor Me estás atrapando otra vez Eres un ángel armático Eres la dama más cruel Eres un ángel Un arma de alegría Contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando otra vez Y alguien me abrió Nunca dije no Ahora tengo que esconder la seguridad Y ese corazón que jugué Porque tú y estén sobre mí Nunca me podré aliviar de mí Y ese corazón cuando llega la noche ¡Gracias! Un ángel armático No hay que esconder la seguridad Y ese corazón cuando llené en mi alcance y en mi álcool y en mi álcool Tú no estás mal, agravando otra vez Contigo solo puedo ver Aunque nadie me agotó, nunca dije que no Ahora vengo que saber la seriedad Y este pulso de un reloj que quisiera venir Nunca me podrá dejar de mí Nunca me podrá dejar de mí Así, tú no estás mal Tú no estás mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!